Pérate, pérate, no sé si ya estoy en directo, no sé si ya estoy en directo Es que va de la mierda, cabrones Va de la jodida basura Perdone, no, perdone, no, perdone No quiero llorar, no lo he entendido tan mal Ven, ¿por qué nunca puedo hacer directo por estas pendejadas? Porque soy un pinche pobre imbécil Ya se cayó otra vez No, no